Dime dónde andarás, chica bonita, cuéntame qué hace usted de noche Siempre la veo la paz, con sus amigas, dime si tiene novio usted Lo único que sé es que le gusta viajar, a ninguno le habla nada Dicen que tiene novio y que en la noche se va al cine, pone Ella anda por el alto, con sus amigas en un auto, escuchando mis temas de los rebeldes Ella dice que a mí no me conoce y yo no sé, sé Dime dónde andarás, chica bonita, cuéntame qué hace usted de noche Siempre la veo la paz, con sus amigas, dime si tiene novio usted Dime dónde andarás, chica bonita Cuéntame qué hace usted de noche Siempre la veo la paz, con sus amigas, dime si tiene novio usted Lo único que sé es que le gusta viajar, a ninguno le habla nada Dicen que tiene novio y que en la noche se va al cine, pone Ella anda por el alto, con sus amigas en un auto, escuchando mis temas de los rebeldes Ella dice que a mí no me conoce y yo no sé, sé Dime dónde andarás, chica bonita, cuéntame qué hace usted de noche Siempre la veo la paz, con sus amigas, dime si tiene novio usted La mala suerte La mala suerte